Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a la Mazmorda del Pacheco Ya un nuevo vídeo de juegos recomendados Ya sabéis que nos gusta también preguntar a los interesados En todos los ámbitos y en este caso os preguntamos por un lado a vosotros Por vuestros favoritos y también preguntamos a las editoriales Que juego uno de ellos nos recomendarían en este caso para juegos familiares Juegos para jugar en familia Muchos de ellos yo creo que piensan que familia que jueguen con niños más pequeños Porque igual los adolescentes dirán déjate de jugar en familia Ya jugaré yo con mis amigos Y bueno yo creo que por eso yo creo que está un poco Decir también que le hemos dado un caramelo de menta a Chemi A ver si así se le quitará a todos Vamos a intentarlo Dejo de ser, bueno Vamos a intentarlo, bueno Vamos a empezar con la editorial Edge, Fantasy Flight, Asmodin Y ellos recomiendan, bueno hay varios de ese estilo Se han dicho varios pero de ellos yo también me quedo con el Doble El Doble es un juego que es a todo el mundo es muy fácil de jugar A todo el mundo más o menos le gusta Sí, pero es un juego muy sencillo y es verdad que para cualquier reunión familiar O cualquier reunión con jugones o no jugones lo puedes sacar y los disfrutas igualmente Aunque tengas un público así de ambos sectores o de ambos mundos La verdad es que hay muchas expansiones pero yo creo que el Doble normal Bueno es un juego de esto de reconocer patrones Siempre hay en todas las cartas siempre hay dos elementos que son iguales Y hay múltiples minijuegos La jugabilidad del juego está muy bien porque es un filler En el sentido de, venga vamos a hacer un party mientras Incluso algunos que están jugando un juego y se bloquean Mientras este piensa vamos a acoacharnos Si estás jugando un Rising Sun entre turno y turno puedes jugar turno a ver Bueno, en cuanto a la editorial Guerra de Mitos Guerra de Mitos nos recomienda el juego de Ticket to Mars Que lo sacaron el año pasado, en 2017 Y es un juego que tú sí lo jugaste Sí, yo sí lo jugué Y de hecho está en el canal Probamos el prototipo, además se llevó premio Y agotaron enseguida todas las copias De hecho creo que fueron a Essence ya con lo poquito que les quedaba Y estaban ya pensando en la reedición Porque sí que les había funcionado bastante bien Tanto aquí como fuera Y pongo un poco el arte del dibujo y un poco el tablero Sí, tenía ahí un arte de dibujo un poco quizás como ochentero Que estaba muy bien, o sea, curioso Y básicamente era eso, era intentar conseguir subir a las cartas Que te beneficiavan y te daban puntos a los cohetes para lanzarlos a Marte Para mandarlos a otra Marte Es un juego que es sencillo, pero dentro de lo sencillo Bueno, al final este tipo de juegos son muy sencillos Pero como dependes un poco de cómo juega el otro De cómo juegues tú Y de cómo interactúen contigo Al final no es tan sencillo ganar Bueno, lo importante es pasarlo bien, ¿no? Bueno, y ese de The Games también Nos trajeron el Escuela de Pingüinos Un juego que salió, si no me equivoco, en el 2016 aquí en España Pero que el año pasado se ganó el Kinderspiel de Yares El premio, sí El mejor juego infantil europeo, por así decirlo O sea, el mayor galardón europeo Y es un juego que a mí me sorprende porque es de Letoan De Letonia A mí me sorprende que jugaras tan bien No jugáis nunca en Escuela de Pingüinos con Chemi Porque el juego mola un montón Mola un montón esto que juegas con Chemi Y ya dicen, ya no voy a poder volver a jugar más Es que mola porque el pingüino puede saltar las paredes El pingüino no puede saltar nunca Sí, puede Los pingüinos estos sí pueden Bueno, pues sí, es un juego muy divertido Que además disfrutas mucho jugando chavales Con no tan chavales Porque te da momentos muy divertidos Y eso es un juego pues muy típico de eso Es como como se fueran con chapa De flip Y bueno, es un juego pues aquí podemos ver un poco Tiene la partida en el canal Cómo lo jugamos Y es eso que mola porque las cajas es como una especie de matriusca rusa Sí, pero luego te montas con las cajas Y te montas todo ahí el pedazo de escuela de Tu propio tablero, sí Tu propio tablero Bueno En cambio, David nos recomienda el Stone Age Junior Es un juego que también ganó el mismo galardón Que la escuela de pingüinos Pero un año antes El Kinderspiel de Yades En el 2016 fue para este juego Que ya sabéis que hay un Stone Age Y sacaron la versión Junior De hecho yo diría que este Junior es más infantil que familiar ¿Vale? Porque es demasiado sencillo Sí, yo también Es que además es que lo he jugado O sea, un poquito pero Yo también lo tengo Y también he de decir que Incluso en el colegio donde yo trabajo No estamos jugando con niños de 4 años, 5 en clase Y funciona bien Digo que bueno Poco a poco van viendo un poco Estas cosas Y estoy de acuerdo contigo Es un juego más infantil que familiar Porque además creo que David también tiene otros juegos Bueno, ellos han seleccionado este Sí, sí Hemos hecho una pregunta y Ya han dado una respuesta Este Siempre igual Sí, pero igual Familia tienen un montón de familiares debil Y familiares muy buenos Sí Y bueno, pues eso Aquí podemos ver un poco el tablero Es un juego muy sencillo De conseguir unos recursos muy básicos Y con esos recursos Los canjeas por un poblado Y el poblado por una casita Y el primero que completa Sus tres casitas Pues ya gana el juego Es el pobladillo Así que bueno Como en la vida real Si tienes tres casas gana Ya está, pues sigue esto Zacatruz también Nos recomienda un juego familiar Un juego también infantil Hasta cierto punto Por eso digo que Yo creo que algunos piensan que Las familias son más jugadas con niños Pero bueno Sí Sí, bueno Realmente el concepto de familiar Sería un juego en el que puede jugar Toda la familia Tanto mayores como niños O sea que Ese sí que Sí que entra en ese concepto Pero igual También Yo que saber Por ejemplo En The Build Sin decirles un poco Igual el código cierto Para mí es más familiar Que Depende de la edad Pero bueno Pero bueno Sí Es cierto que por ejemplo Zacatruz tiene menos catálogo Y dentro de su catálogo Este sería el más familiar que tiene Han sacado pajarracos también Pajarracos yo creo que es un pelín más Para niños que este O por ahí por ahí O sea Bueno Que no es nuestra opinión Sí, sí, claro También 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 está guay debatir No Sí, no Por eso Por eso estamos Y también Podéis comentarlo en los comentarios Ya sabéis que nos encanta Que comentéis Sí, pues lo aprendemos mucho Sobre todo por eso Bueno Pues eso Le zampa la granja Es el juego que recomienda Zacatruz Un juego muy sencillo Y también pues eso De colección de ítems De forzar un poco la suerte A ver hasta qué punto más riesgo Hasta qué punto no Para ganar más Para perder Ese punto ahí También de Eso Un poco de azar Y nada Y vamos a ver ¿Quién crees que Que juego crees que nos recomienda Las Level? Pues Las Level yo creo que nos recomienda El WhatsApp Porque lo estoy viendo en la pantalla Básicamente Y que es que es muy listo Y ves bien además Sí, Las Level Que está aumentando muchísimo Muchísimo Con su catálogo este año pasado Y durante este año 2018 También vamos a ver Muchos juegos suyos Y que están trayendo Y no conozco todo el catálogo De Las Level Para saber si este es el más familiar Pero sí que es un juego familiar Que es sencillo Las Level también como Acueditado con Mercurio Que también tiene un juego muy familiar Pero bueno Si nos centramos en el catálogo De Las Level Y nos recomienda Este juego polaco En el WhatsApp Y es un juego pues Que las cartas son Super bonitas también Hay que mover un poco El arte Y que básicamente Pues es de De conocer la pareja Los diferentes tríos De colores de pájaros Tienes que memorizar un poco Donde está Es muy difícil Bueno, tenéis partida en el canal Si alguien quiere buscarlo Tenéis partida en cómo jugar Y demás Y bueno Es un juego pues muy sencillo No, el caramelo no funciona No funciona el caramelo Bueno Y Maldito Games Nos recomienda El Pompeya Es un juego del 2004 Vale Y es un juego Bastante curioso Yo no lo conocía Yo lo conozco Pero no lo he jugado Claro Y tengo ganas De jugarlo Por lo que he estado viendo Ahora de él Bueno, al principio Es un juego Aquí vemos el tablero Y tiene dos fases En una primera fase Por así decirlo Sería de colocación De trabajadores Como de trabajadores De ciudadanos En la ciudad de Pompeya Y en la segunda fase Pues en la comida La más divertida Que pues el volcán Entra en erupción Y esto es Más tonto el último Es escapar A ver cuántos ciudadanos Consigues O sea, sacarlos Por las puertas de la ciudad Mientras vas colocando Las losetas de lava Por ahí Cortándole el camino A los estrés Igual alguno de vosotros Igual os dices Que esto, que nivel Entonces Tomas acá a la gente Como para el The Island También le tienes De cargarte a la persona Eso de familiar Y cargarse a la gente Bueno Hay familias así No digo yo Es bonito La familia Es la familia Esa familia Por ejemplo Y nada Eso es un juego Pues eso Que es un juego Bastante Los que lo han jugado Lo han recomendado Además No solo ellos Yo también He escuchado Estaba muy bien No sé si J.F.I. Ya me parece Me lo comentó Que lo había jugado Y por último Ludo Nova Bueno, por último Hay otra más Y ya sabéis que Poco a poco Vamos añadiendo más Ludo Nova Recomienda Junk Art Es un juego Que también Yo estoy de acuerdo A mi me gusta mucho Si, es muy divertido También he jugado Muchas partidas Y es un juego Que te va a sorprender Sin lugar a dudas Porque lo vas a ver Y vas a decir No me va a gustar Lo vas a jugar Y vas a decir Me ha encantado Y eso le ha pasado A mucha gente que conozco Que no se espera Que el juego Sea tan divertido Cuando veis Que simplemente Son unas piezas De colores Y de formas extrañas Que realmente es Intentar Un poco de estresa manual Intentar colocarlo Y esto Y sobre todo De pasarlo muy bien Entonces partida En el canal Lo pasamos fenomenal A las que no podemos evitar Yo creo De los mejores De los juegos más divertidos Que jugar Puede ser Puede ser Y la experiencia Nos partíamos de aquí Para variar Con motivo Y también Hemos preguntado ABA En principio Pues ABA también Recomienda Su Rhinohiro A mi es un juego Que es súper sencillo Yo creo que No conozco a nadie Que haya jugado Artenohiro Que no le haya gustado Yo he conocido A una persona Pero no lo voy a volver a hablar Si no tiene gusto No tiene gusto Ya está Que le vas a ver Pero si Es un gran juego Además que lo puedes combinar Para una noche A lo mejor Con amigos De risas Y demás Para jugar con tu familia También O sea En cualquier ámbito Es polivalente Te vale para cualquier cosa Y hasta aquí ¿Y veo consigo Para aguantar la tos? No Y hasta aquí Un poco Los juegos que Hemos ido recopilando De las editoriales Y seguiremos haciéndolos Porque yo creo que Me parece interesante Conocerte su punto de vista Sobre todo porque Además conocemos juegos Que a lo mejor No habíais jugado No conocíais El Pompeya Que yo no sabía O el Cosmo No acuerdo cuál fue De Ludo Nova También que dijo yo El Cosmo Genesis Con mujeres No lo conocía tampoco Pero digo que es una manera De conocer nuevos juegos Y sobre todo eso Que su recomendación Pues por algo será Y eso por algo Es para que por lo menos Intenteis probarlo Y lo intentéis probarlo Claro porque Cuando a ellos le preguntamos Es juegos que ellos sepan Que funcionan bien O sea que han recogido Buen feedback De los jugadores De las tiendas Y de todos los sitios Así que Espero que os haya gustado Y en los comentarios Dejad vuestra opinión Y nos vemos en el médico Hasta luego Le voy a dar un Una paliza Pues pobre